La falta de atención médica y la pobreza para no tratarse la enfermedad tiene desde hace 13 años postrado en una cama a Luis Omar Ochoa de 27 años de edad. El sueño por tener una vida mejor obligó a la familia Ochoa a trasladarse hasta Tegucigalpa. Actualmente viven en la orilla del río San José, que no cuentan con trabajo y día a día tienen que luchar con la enfermedad. Él a los 12 años ya no pudo caminar, se agachó, ya no pudo él, ya solo caminaba así de arrastrado. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo trataron? ¿No buscaron un hospital? No, porque usted sabe, nosotros somos pobres y mi papá, de ahí en eso mi mamá murió, cuando mi mamá vivía todavía, este, él caminaba, empinadito caminaba, pero de ahí después a un año él. ¿No han buscado médicos? No, porque dicen que ya no tiene, dicen, ya no tiene cura. ¿A dónde le dijeron eso? En el hospital escuela. Porque ya los cuerdones, ya los tiene, los cuerdones ya los tiene, ya le cortaron. La patología es hereditaria, que ha condenado a varios familiares a quedar postrados. La impotencia de sus hermanas aumenta cada día, por no saber qué hacer o cómo tratar la distrofia muscular. A mi sobrinito y a mi hijo también. Sí. ¿Y qué le han dicho a usted sobre su hijo? Que ahorita lo pongo en tratamiento, porque me lo operaron hace poco, hace como tres meses. Le operaron los pendoncitos, entonces le dijeron que ahí está en terapia, en teletón, esto lo está llevando. Y porque si no, le puede pasar lo mismo. También le va a pasar lo mismo. Estoy triste. No, porque dicen que es hereditario. Yo tengo otro muchachito de seis meses, pero yo le pido a Dios de que Dios me lo haya mandado a Sanito. La distrofia muscular es un grupo de más de 30 enfermedades hereditarias que causan debilidad muscular y pérdida de masa muscular. No existe una cura para la distrofia muscular, pero se puede controlar y prevenir complicaciones. Luis Omar Ochoa necesita de su ayuda para poder tener una vida mejor. El joven necesita un colchón de agua y pañales. Si desea colaborar, puede llamar al 9455-0548. En cámara de Jorge Poveda informó para Hable Como Habla, prenda moncada.